Hola que tal amigos de HDTM, historias de terror de México, yo soy su amigo David de León y hoy les traigo un relato titulado La envidia mata. Me casé a los 23 años en el mes de agosto, al casarme me hicieron mi boda en grande, como aún trabajaba invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte que me impedía levantarme. Me lo pasaba acostada y cierto día, y anoche, veo justo al lado de mi cama una mujer vestida, totalmente de negro de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Y le grito a mi marido. Le digo, ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro. Él entra y revisa el cuarto, y me responde, tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente, intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre, y al colocarme las manos en el vientre, siento como se me desprende algo desde adentro, y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte, y me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internada ocho días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dan de alta, y vuelvo a mi casa. Pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno, y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal, hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente veinticinco kilos, y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada vez que me despertaba, rezaba y le pedía a Dios, que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas. Y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de la casa de mi mamá, era su vecino. Y cierto día llegó su suegro, llamado Don Pedro, a preguntar por mi salud, y al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta, mira hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos, el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar, y se les va a morir. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco desde hace tiempo. No pierden nada con ir y que la revise. Le comentan a mi marido, él ya desesperado porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a Don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envuelve en sábanas, me carga, y me suben al auto de Don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, Don Pedro y yo. En el camino platica que ese lugar a donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado mucha gente a consultar. En ese tiempo Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, de hecho pasaban las 11.30 de la noche, era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme me dice, te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto ya va a ser un año, solo faltan cuatro días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en cuatro días pierdes la vida. Y empezó a rezar oraciones muy bonitas, mientras me rociaba con un spray con olor a rosas, desde la cabeza hasta los pies. Y me dice, ahora te vas a levantar. Y yo respondo, no puedo, no tengo movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dice, sí vas a poder. Claro que vas a poder, inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice, a ver, levántate. Ya como pude, logré pararme tambaleándome, pero pude. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo de cabeza, a pies, por el frente y por la espalda. Y me dice, qué barbaridad, los médicos no lograron ver la enfermedad porque estaba tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco. Y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en quince días quiero verte de nuevo y vendrás caminando por tu propio pie. Y al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los quince días regresé y yo iba caminando. Y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo, a la cual yo consideraba mi amiga y comíamos juntas diario en el trabajo. Y que era por envidia, quería mi puesto de trabajo y siempre estuvo enamorada de mi marido. Y sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo que hasta que te dé de alta, y esto fue hasta los tres meses de estarme checando. Y la última vez que fui, me dijo, ya estás embarazada, ya estás totalmente curada. Y déjame decirte, tienes una estrella que brilla mucho e irradias luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca muy larga mi historia y para algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad. Esto es Historias de Terror de México